Vamos a orar, incline su rostro, vamos a orar, vamos a empezar la casa del día de hoy. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Rey de toda gloria, gracias amoroso Señor por permitirnos tener un día más de vida, de salud, poder reflejar, Señor, tu amor donde vayamos, poder mirar el rostro de nuestra familia, Señor, ya es una gran bendición. Dios de Israel, te pido, Señor amado, por cada uno de estos jóvenes, su familia, Señor, bendígalos, Señor, fortalézcalos, supla sus necesidades, Señor, en cada uno de sus pasos, Señor, guíelos, denles inteligencia, Señor, a estos jóvenes, sabiduría para tomar decisiones conforme a tu voluntad. Que tu bendición sea sobre sus vidas, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, Christopher, el grupo de Christopher Lejo, voy a dejar abierto el audio. ¿Quién va a iniciar? Tiene abierto el audio. Puede empezar la exposición. No sé quién va a empezar, tenga la bondad. Buenos días, mi nombre es Matías Borja. Hoy día voy a hacer la exposición de las copas y las décimas. Primero vamos con la primera exposición que son de las copas. Las copas son composiciones poéticas de cuatro versos del arte de la rima. Son pares y sin rimas. Destreza. Es un enlace de versos que hacen para obras de uso de las décimas. La décima o décima es espinela en una estrofa formada por diez versos octosilábicos. Son con rimas, consonantes, exigen un esquema de rima muy estricto. Tienen nombre propio por el literato y músico. Rondeño Vicente Martínez Espinel. Composiciones poéticas de cuatro versos de arte menor. Generalmente con rima sonarte en los versos pares y sin rimas. En los impares que están destinadas a ser cantadas conjuntos de versos. Los impares que están destinadas a ser cantadas. Que generalmente se ajustan a una medida de rima. Tante a los largos de un poema o canción. La décima o décima espinela es una estrofa formada por diez. Diez versos octosilábicos con rima, consonante, exige un esquema de rima muy estricto que tiene nombre o propio por el literato y música. ¿Cuál es su origen de las coplas y las décimas? Las palabras provienen del latín copulo, copula, que significa unión, enlace. Las coplas surgen en España en el siglo... Siglo dieciocho. Y era conocida con el nombre de Donadilla, canción alegre y cortada posteriormente. La copla pasará a España, América, donde también gozarán de gran popularidad. Y la décima por la tradición de siglos. Se ha tenido que la décima fue creada por el poeta español Vicente Espinel a finales del siglo... Y ahí que se le llame Espinel a su... Siguiendo una propuesta que hizo al poco de su aparición López de Vega, amigo y administrador de Espinel, hasta el punto de considerarlo su maestro. Ok. Ok. Bueno. Vamos a hacer un análisis de toda la información. Deberían haber colocado aquí ejemplos de coplas y décimas. Voy a dejar de compartir un momento. Y luego regreso. Ustedes van a ver lo que yo estoy haciendo aquí. Voy a dejar de compartir unjuego y cerrable, el que yo estoy haciendo aquí. Y luego, se ha lanzado a mí. Y luego, se ha dejado un análisis de la información que estábamos aquí. Y entonces, mañana. Cuidado. Y luego, se va la información. Y luego, se ha enfocado. En el espacio. Y luego, se ha dejado un apartamento. Y luego, se hablo. Bueno, parte de la poesía popular que vimos en la clase pasada, que son las expresiones del pueblo, las expresiones que se dan en cada una de las culturas, el folclor que se da. ¿Por qué popular? Porque en todas partes, en toda nación, en todo país, siempre va a haber tradiciones, costumbres, culturas, el folclor en general. Entonces, los poemas populares, los cuales pueden hacerse en prosa, en verso o de forma poética, están los amorfinos, las coplas, los jarrullos, los villancicos. Porque eso es nuestra cultura popular. En las coplas infantiles están canciones, porque las coplas también se pueden cantar. Y aquí tenemos la destreza, interpretar un texto literario desde las características propias del género al que pertenece. Porque la poesía popular, las coplas amorfinos, décimas arrullos y villancicos pertenecen al género literario. Vamos a ver qué son las coplas. Ya sabemos que tienen su origen en España, allá por el siglo XVIII, que antes se la conocía también como tonadilla. Así, es un poema que está compuesto por cuartetas, dispuestos de diferentes formas. Dentro de las coplas, ingresamos también a las décimas. Ya les voy a explicar por qué. Estos poemas son muy fáciles de musicalizar, por su naturaleza simple y fácil de recordar. Por lo que han sido empleados principalmente para componer canciones infantiles. Para esto fue que se crearon. ¿Qué estructura tiene una copla? Es una composición poética de cuántos versos? De cuatro versos. Recuerde que cada línea en un poema se llama verso. Entonces, dice que tiene cuatro versos de arte menor, generalmente con rima, con rima asonante. Y eso ya les voy a dar una clase de tanto que habla de rima. ¿Cuáles son los tipos de rima? Tenemos dos tipos de rima. Tenemos la rima asonante, donde las últimas líneas o las últimas palabras de cada verso que terminan, riman solo en vocales, cuando es asonante. Les voy a dar un ejemplo. Y cuando terminan en consonante y vocal, es decir, que tienen las últimas palabras, coinciden en cada línea de verso, en vocal y consonante, ahí se llama la generalmente consonante. Entonces, rima asonante y rima consonante. Pero ya les voy a explicar con un ejemplo. ¿Dónde se utilizan las coplas? Es una forma de expresión poética que sirve para relatar historias apasionadas, que en ocasiones se encuentran cargadas de fuertes contenido emocional. Cuando estás enojado, porque tu enamorada, porque tu pareja te ha dejado. Si estás enamorado, también lo expresas a través de coplas. Más se centra en el amor y el desamor. Así que esto va a depender de su estado de ánimo. Y aquí tenemos unos ejemplos de coplas. Por ejemplo, si estás feliz, dice, para mí todo es bonito. Para mí todo es igual. Soy un hombre afortunado que canta siempre al despertar. Ahí estás feliz. Ahora nos vamos al desamor. Estoy cansada de esperar que tu amor me elija como antes. Más prefiero olvidar todo tu desprecio errante. Y aquí nos damos cuenta. Mira cómo va a mover mi cursor. Intercalan las líneas, que son estas líneas. Tengo uno, dos, tres, porque tienen cuatro versos. Recuerden las coplas, cuatro versos. Y aquí dice bonito. ¿En qué va a terminar? En la siguiente. Do. Solo la o ha hecho aquí rima. Dice, para mí todo es igual. Que canta siempre al despertar. Aquí lo único que hizo pareja fue la A. Si se da cuenta. Entonces estas son rimas asonantes. Dice, solo lo único que va a hacer allí. Igual son vocales. Nada más es lo que rima. Vámonos a la siguiente. Esperar. Olvidar. Mira, aquí vocal. Consonante. Entonces esa es una rima consonante. Consonántica. Antes. Y aquí, ante. La S fue lo que cambió. Pero también es una rima consonante. Aquí hubieron más rimas que en la primera copla. Me voy a la tercera copla. Mi memoria no olvida. Más si puedo perdonar. Cada vez que recuerdo, mis ojos se ponen a llorar. Entonces vamos a ver las rimas. Olvida. Mira, aquí no rima. Perdonar. Aquí sí rima. Llorar. El ar. Vocal y consonante. Por lo tanto, es una rima consonante. Y es muy poco lo que ha rimado. Entonces, esto es lo que las coplas en sí quieren dar a conocer. ¿Qué transmiten? Van a tener un lenguaje coloquial. Es decir, directo del pueblo, de la gente, lo que lo entienda, que lo sienta. Hablan sobre la vida cotidiana, el amor, el desamor. Hasta muchas veces le ponen un poco de humor. Hasta gestos cómicos, para que la gente se entretenga. Esa es en sí la copla. Me voy a las que sus compañeros tenían. La exposición de ellos. ¿Qué sucede con la décima? La décima, por eso dicen, si las coplas son cuartetos de cuatro líneas, de verso, pueden tener una estrofa, dos estrofas. Eso va a depender de la copla. Pero a diferencia de la décima, que son, o también llamadas décima espinela, es una estrofa formada, por eso dice décima, que viene de diez. Diez versos octasílabos con rima consonante. Es decir, que tanto van a rimar las vocales como las consonantes. Exige un esquema de ritmo muy estricto. Tiene, a ver, aquí hay un autor español llamado Vicente Martínez Espinel. En Ecuador, las décimas las encontramos en el pueblo afrodescendiente. Es decir, en Esmeralda, en la parte de Tulcán, donde se ha asentado la población negra, que les llamamos afroecuatorianos. Ellos son expertos en décima. A ellos les fascina trabajar con esto, lo que es las décimas, dedicadas más para lo que es la vida religiosa, dedicados en actos fúnebres. Y en los arrullos también ellos son muy buenos. Les gustan lo que son los arrullos que vienen de su descendencia africana. Cuando un niño muere, le hacen estas canciones, estos arrullos, porque dicen que el niño llegue a la presencia de Dios. O cuando el niño está enfermito o está por dormir, también se utilizan los arrullos. Y parte de los poemas populares también son los villancicos. ¿Cuál es el origen de todo esto? Recuerden, cuando llegaron la colonización, se hizo en España, cuando llegaron los españoles, los jesuitas trajeron la religión católica y todo lo hicieron para que fue más fácil enseñarle a los indígenas a través de poemas populares. Y estos se han quedado en nuestro país. Y no se van a quedar, y no se van a ir, porque son parte, bueno, aquí tenemos una décima, son parte de nuestras tradiciones y costumbres. Aquí tengo una décima y podemos contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y ahí están las diez estrofas. Cada estrofa se cuenta por separado. Dice, por la ciencia de Alemania de mi Señor Jesucristo. Miren, hemos alcanzado a ver lo que nunca habíamos visto. Aquí tiene, recuerde, rimas consonantes. Y estas estrofas algunas pueden variar. Pueden tener cuatro versos, cinco versos, seis versos. Eso va a depender, pero deben tener las diez estrofas, porque así se componen las décimas. Hablan de religiosidad, pueden hablar de, como yo les decía, de si alguien que va a morir, si algún problema haya. ¿Qué pasa en las décimas cuando recién se empezaron a dar aquí en el Ecuador? Cuando vinieron los esclavos, porque sabemos que los esclavos fueron traídos por los españoles, capturados, secuestrados. Los trajeron desde África. Y ellos querían expresar sus sentimientos de cómo los tenían esclavos, cómo los explotaban, cómo los maltrataban, abusaban de ellos. Y los hicieron también por medio de las décimas. Y estas décimas se han ido transmitiendo de generación en generación, como la marimba esmeraldeña. Esto también se ha ido llevando a cabo. Entonces, en las fiestas que ellos hacen, expresan mucho lo que son décimas y arrullos. Aunque nosotros también utilizamos los arrullos, las abuelitas, las mamitas, para que los bebés duerman cuando no se pueden descansar. Entonces, le pegamos unos arrullitos, una cancioncita, y ellos pueden dormir. Entonces, los arrullos no solamente son para la gente del campo, la gente del área rural, sino nosotros también los utilizamos. Miren, los villancicos todavía lo utilizan los católicos en los pases del niño, en no sé cómo le llaman, novenas. Entonces, todo eso lo utilizan, aún porque es parte de nuestra cultura. Ok. Kiara no sé qué tenía que leer, porque ya todos leyeron. ¿Qué parte le tocaba leer a ella? Por eso les digo, chicos, no traten de no cargar las diapositivas con tanta letra. Por eso han visto ejemplos. Les subí en el grupo de WhatsApp de tarea un ejemplo de cómo realizar las diapositivas para que no las carguen de tanta palabra, sino que específicamente escriban los conceptos y un ejemplo. Y eso es todo. Y el resto usted debería tenerlo como referencia en una hojita, en un cuadernito, para poderse ayudar. Ahora sí, chicos, termina la exposición. Vamos a nuestro cuestionario. Anote allí. Vamos a trabajar con el primer cuestionario que le dio el hermano Fabián. ¿Se recuerdan? El primer cuestionario que les dio el hermano Fabián. Vamos a trabajar con unas preguntitas de allí, porque es necesario ya realizar nuestro cuestionario. Tenga su cuestionario a la mano. Vamos a trabajar. Tenga su cuestionario a la mano. Primera pregunta. Primera pregunta que va a ir en su cuestionario. Este cuestionario usted ya lo tiene. Lo que vamos a hacer es una recopilación de todo lo que hemos visto. De lo que usted ya tiene. Vamos a ir a la primera pregunta. Primera pregunta. ¿Cuándo se inventó la escritura? Usted ya tiene ese cuestionario. Si lo tiene la mano, encierre. ¿Cuándo se inventó la escritura? Pregunta número dos. Mencione los tipos de escritura. O escriba los tipos de escritura. Tipos de escritura. Siguiente. ¿Cómo se considera al arte o pintura rupestre? ¿Cómo se considera al arte o pintura rupestre? Usted tiene la respuesta. ¿Qué es el discurso? ¿Qué es el discurso? Siguiente. ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es el lenguaje? Anote las fases del discurso. Las fases del discurso. ¿Qué utilizamos para iniciar las tareas académicas? ¿Qué utilizamos para iniciar las tareas académicas? ¿Qué utilizamos para iniciar las tareas académicas? Siguiente. Escriba la estructura de un texto. Siguiente. ¿Qué es el párrafo y los tipos de párrafos? ¿Qué es el párrafo y los tipos de párrafos? Continuamos. Nos vamos al cuestionario. Siguiente cuestionario que les di yo. Anote allí. Ok. ¿Qué es un texto? ¿Qué es un texto? ¿Qué es un texto? ¿Cuáles son las características que debe tener un texto? Características que debe tener un texto. ¿Qué es un texto? ¿Qué es el texto periodístico y sus tipos? ¿Qué es el texto periodístico y sus tipos? Continuamos. ¿Qué es la noticia? ¿Qué es la noticia? ¿Cuáles son las preguntas que se debe hacer en la noticia? Recuerden esas seis preguntas. Escriben las seis preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que se deben hacer para escribir una noticia? Las preguntas que se deben hacer para escribir una noticia. ¿Cuáles son los tipos de noticias? ¿Cuáles son los tipos de noticias? Ahora ustedes me van a ver mi pantalla. ¿Aquí? Bueno, van a ver lo que yo voy a hacer. Vamos a sacar nuestras preguntas de acá. ¿Qué es literatura oral? ¿Qué es literatura oral? ¿Qué es literatura oral? ¿En dónde tiene su origen la oralidad? ¿En dónde tiene su origen la oralidad? Ok, continuamos. Continuamos. Esto yo ya les envié, son sus preguntitas. ¿Qué es la leyenda? ¿Qué es la leyenda? Continúo. Clasificación de los tipos de leyenda. Clasificación de los tipos de leyenda. Recuerden que se clasifican en dos grupos. Siguiente. ¿Qué es el poema popular? ¿Qué es el poema popular? ¿Cuáles son los tipos de poemas populares? ¿Cuáles son los tipos de poemas populares? Igual estoy grabando el videíto para que lo puedan ver. Recuerden que en los tipos están las coplas, los amborfinos, las décimas y los arrullos. Ahí están los tipos. Esos son los tipos de poemas populares. ¿Cuál es el origen del poema popular? ¿Cuál es el origen del poema popular? ¿Cuál es el origen del poema popular? Hasta aquí nos quedamos. El día viernes concluimos nuestro cuestionario. Damos la conclusión a nuestro cuestionario. Recuerden que hay que desarrollarlo en el cuadernito. Porque se lo voy a revisar. Así que puede irlo desarrollando. ¿Cuántas preguntitas les dicté? Aproximadamente. Igual ya tengo grabadito aquí el video. ¿Por qué les dejé que puedan ver ustedes mismos? Porque luego van a decir, hermana, esas preguntas no las tenemos. Estas preguntas se las estoy sacando de sus cuestionarios y de los bancos de preguntas. Tenemos que completar 30. Así que 30 no les dicté y el día viernes se las terminó de dictar. Ok, 18. Nos faltan 12. Algunas tienen, otros tienen 22. Igual yo las voy a contar. Y lo que le haga falta el día viernes las terminamos las 30. Todavía tenemos una exposición. Y unas exposiciones de la próxima semana. De allí también voy a sacar otras preguntitas. Entre 22 y 23. Vamos a ver. Ya nos falta un poco. Por favor, la exposición para el día viernes. Ya me enviaron el material. Ya lo voy a revisar. No, ustedes tienen, ustedes tienen su material. Yo ya les envié las preguntas. No, ustedes tienen su impecación para el día viernes los alimentos. Gracias por ver el video.